Música En esta fiesta sublime baila en un par señaladas Y vemos un gran destino en el acordeón de los demás A los pasos de colachos, los del torte ayudo carlos Y al barito hay más reciente rey de reyes, vallenato Ya se escucha en todas partes y la gente lo repica Seguro que el rey de reyes es la Julia Mujica Música 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 Música